...viviendo para su gloria. ¿Cuál es la meta principal? Ya leímos Marcos 8.35. ¿Cuál es la meta principal, en su opinión, de la mayoría de personas? ¿Cuál sería la meta que la mayoría de personas tiene? Bien, bueno, al menos en nuestro país, y quizás en la mayoría del mundo, pero vamos a hablar por nuestro país. La mayoría de personas tienen como su meta el sueño americano, American Dream. El sueño americano que llama a las personas a gastar sus vidas, su tiempo, sus energías, en cosas pasajeras. En diversiones pasajeras, éxito, placer, su propio bienestar, un mejor carro, una mejor casa, más dinero para comprar juguetes y impresionar a alguien más. Si ustedes preguntan a algún adulto, quizás, y la mayoría, la verdad, si somos honestos, la mayoría de nuestros padres, y alguien de ustedes vinieron acá y nacieron acá, pero la mayoría venían buscando eso. El sueño americano, darle una mejor vida a mis hijos, acá, en este país no hay trabajo, no hay futuro, yo quiero irme a otro país para que mis hijos no puedan sufrir lo que yo sufrí. La mayoría de sus padres no eran salvos en sus países, pues vinieron a ser salvos en los Estados Unidos, buscando dinero, el sueño americano. Bueno, gracias a Dios que Dios los encontró. Ustedes tienen el privilegio de nacer en una familia cristiana, la mayoría de ustedes. Para algunos será el sueño, entonces, vivir cómodamente, tener una carrera, invertir dinero en el stock market, o retirarse. Oh, yo, I want to retire at 35, at 40, you know. Quiero retirarme lo más joven posible para poder ir a jugar a soccer y fútbol. Y, para algunos, quizás su meta principal es la fama, ser famosos. Ahora los jóvenes están, quieren los más likes posibles y tener más Facebook followers. Viajar, para algunos, es conocer el mundo. I've been to 20 countries. Oh, ok, good. Congratulations. Yo he estado en la mayoría de los Estados Unidos. Ok, good. Vivir, gastar, morir. Ahora, todo esto que acabo de decir, retirarse temprano, la fama, dinero, una buena inversión. Para el mundo que no conoce a Dios, ellos lo llamarían una vida interesante y buena. Pero, en la perspectiva de Dios, una vida así, solamente, es una vida desperdiciada. Todos aquí, jóvenes, tenemos el gran peligro de vivir en este mundo, por, como hemos visto, la vida se va rápido. Vivir en este mundo, 80 años, 90 años, si nos va bien, 100 años. Y, haber pasado la mayoría de nuestros años, en cosas pasajeras. La mayoría de adultos, esto es triste, no saben el propósito por el cual vivir. Están tan ocupados, enredados en ciertas cosas y, y nunca pudieron encontrar. Ahora, en el versículo que leímos, Marcos 8, 37. Dice la palabra de Dios, vamos a leer una vez más, dice, 36, perdón, 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio, la irá. Hay tres verdades, y no sé si, did I send you those? Tres verdades, este no es mi mensaje, pero hay tres verdades que se enseñan en este versículo. Primeramente, nos enseña que la verdadera y única vida digna, worth it, digna de ser vivida, worth living, digna de ser vivida, se encuentra en Cristo Jesús. Este versículo dice algo muy importante. La única vida verdadera que tú como ser humano podrías vivir, se encuentra en mí, en Cristo Jesús. Número dos, el vivir una vida significativa y gozosa, tiene un gran costo. Según este versículo, nos va a costar la vida. El que tú puedas vivir una vida significativa, dice Jesús, te va a costar la vida. Número tres, este versículo enseña esto. Es mejor perder tu vida que malgastarla. Es, it's better to waste your life, to lose your life, excuse me. It's better to lose your life than to waste your life. Es mejor perder su vida. Y, uy, ¿y qué pasó con los años? Ya tiene 50 años, 90 años. I don't know, la vida, man, se fue tan rápido. And what you do, ¿qué hiciste? Es poco, nada, no sé. Es mejor, dice este versículo, es mejor perder la vida en nada que malgastar. Entonces, Jesús está diciendo, en pocas palabras, que el significado de nuestra existencia, de la verdadera vida, se encuentra en Cristo Jesús. Pero hay un costo. Y el costo es que tienes que perder tu vida. You have to lose your life. No está hablando literalmente. Vamos a hablar eso con el tiempo. Pero es mejor vivir una vida que agrade a Dios, que malgastar tu vida. Quiero preguntarles algo antes de empezar este mensaje que voy a introducir al tema. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué se trata su vida? What is your life about? What is it about? How would you describe your own life? What's your life about? Well, about, you know, family. Mi carrera, mi escuela. Si yo les preguntara, ¿cuál es la mayor y más grande meta que tú tienes? ¿Cuál es la, si yo, give me one, one thing. Una cosa nada más. ¿Qué es la meta principal de tu vida? ¿Cuál es el significado de vivir? ¿Cuál es el significado de vivir? Ahora, hoy en día, y quiero explicar esto porque algunos de ustedes van a ir al colegio. Se nos dice que uno forma su propio significado. Solo con existir, tú creas tu propia esencia. Tú creas tu propia esencia. Just exist. O coexiste. Nada más lo que tú creas que es lo correcto, lo que tú creas como el significado de vida. Si para ti es ir a las montañas a escalar, ok, eso es tu significado. Si para ti es estudiar los osos, eso es tu significado. Do you have some purpose on studying the bears? Yes, ok, that's your meaning. Y yo estudio las hormigas. Y yo hago globos, para que todos tengan globos bonitos, ok. Y yo, money, ok, eso es tu, that's your essence. Eso es tu significado. Para eso naciste. Tú existes para hacer guitarras, para hacer canastas navideñas, para estudiar. Para eso es. Tú creas tu propio significado. Lo que tú decidas, eso es lo correcto. Ahora, eso nos lleva a la conclusión de que hay dos maneras. Man, I keep hitting myself with these things. Está muy arriba. Hay dos maneras de vivir esta vida. Ya hemos estado hablando que nuestros años, ¿se acuerdan? My last message, they just fly back. ¿Se acuerdan cuando estaban en elementary y todos ustedes con la mano llorando? ¿Se acuerdan? You don't remember when you were 15. ¿Se acuerdan? Life is just like that. It's just fly. A propósito, enseñé el mismo mensaje en Los Ángeles, el domingo. Y vi un hermano y me dijo, eso es verdad. Y este hermano ya es una persona mayor. So, esto aplica para jóvenes, la vida, y para personas adultas. Y este hermano, uh, me dice, yo me quedo, no sé cuánto, de caso de los 50. Y dice, y se va la vida, sí, luego lo es. So, tanto para jóvenes como para adultos, hay dos maneras de vivir nuestras vidas. Primeramente, tengo dos, y termino. Puedes vivir, primeramente, primera manera, puedes vivir para tu gloria. Marcos 8.35, véanlo ahí, por favor. 8.35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. So, la primera manera que una persona puede atravesar todo este mundo, y todos estos años, y vivir, y casarse, y tener carros, y universidad, y hacer con sus amigos, y sus amigas, and go party, and have fun. La primera manera es esta. Puedes vivir para tu gloria. Ahora, cuando digo para tu gloria, quiero decir con una perspectiva egoísta. A selfish attitude. What is it that I want? What is it that I like? ¿Qué es lo que yo deseo? What are my dreams? ¿Qué son mis sueños para mí? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es la carrera? ¿A qué colegio quiero ir? ¿Con quién me quiero casar? ¿En dónde quiero vivir? La perspectiva primera es esta. Voy a vivir toda esta vida para mi gloria. Y así viven la mayoría de personas. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero comprar yo? ¿Qué voy a gastar? ¿Dónde voy a trabajar? Una perspectiva concentrada en uno mismo. Cuando digo vivir para nuestra gloria, también quiero decir vivir para este mundo. Para tener más, para comprar más, más fama, obtener más cosas, con metas seculares. Entonces, la primera manera, y yo voy a motivarlos a vivir de la segunda manera, pero quiero explicarles la primera manera. La primera manera es donde la mayoría de personas viven. Ahora, una persona sin Jesús es donde una persona sin Jesús vive. Punto. Pero hay ahora muchos cristianos que están viviendo para su propia gloria. Quiero darles dos advertencias. Cuando uno vive para su propia gloria, primeramente, querer salvar tu vida hace que pierdas tu vida. Querer, fíjense bien esto. Cuando Dios nos creó, mamá y papá fueron los instrumentos para traernos a este mundo. Ellos no nos crearon. Mi mamá, 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 mamá me dio vida. No, Dios me dio vida. Dios es el dador de la vida, pero mi mamá y mi papá son los instrumentos que Dios usó para traerme a este mundo. Y aquí estamos, nacimos, y Dios, fíjense bien esto, Dios nos dio una vida. Y esa vida, tú o yo, la podemos vivir no para su gloria, sino para nuestra gloria. El peligro de eso es que cuando uno vive para su gloria, eso hace que uno pierda su vida. El querer salvar mi vida y vivir para mí mismo, y no querer que Dios se meta en mis planes, quiere decir que vas a perder la verdadera vida. Perderás el verdadero propósito de existir. Una vez, no se me va a olvidar, se me quedó bien grabado. Cuando teníamos las oraciones de los jóvenes, ustedes ponían oraciones. Una persona de ustedes, del grupo de jóvenes, no me acuerdo exactamente quién fue, pero se me quedó bien grabado lo que escribió. Escribió, quiero que Dios ore mi corazón. Y dice, y decía esta persona, porque yo sé lo que Dios quiere que haga, pero no lo quiero hacer. No quiero que Dios me cambie. Pero ella o él, no sé qué, que era una mujer, oraba, su petición era que Dios cambiara su perspectiva. Porque ella o él, no quería que Dios se metiera en su vida. Ya tenía sus planes, ya tenía sus metas, y si Dios se mete en mi vida, y si Dios me cambia, y si voy al campamento, y Dios me habla de esta relación, o de ese pecado, o de esa mala amistad que tengo, entonces no lo quiero cambiar. El querer salvar nuestra vida hace que perdamos nuestra vida. Por eso es que el mundo, jóvenes, aparenta felicidad. No tienen motivación de vida y buscan su motivación en el dinero, en la fama, en las amistades. Porque no hay otra manera de tener felicidad. Por eso hay tanta depresión juvenil. Por eso hay tantas personas tomando pastillas para la ansiedad y depresión sin control. Yo entiendo a veces que una persona debe tomar ciertas cosas y el metabolismo. Pero en Estados Unidos, I mean, you go to a doctor, me siento triste here, funny people. You go crazy with us. Y se las empieza a tomar a las personas. Por eso hay tantos psicólogos. Por eso hay tantas violaciones. Abusos verbales, mentales. Violencia en nuestro país. ¿Saben por qué? Porque las personas están buscando diversión llenada de su vacío. Por eso la social media es muy popular entre los jóvenes. Porque quieren la aprobación de alguien más. No es todo malo si la usas para exaltar a Jesús y no a ti. Lo que opinan otros se puede convertir en lo más importante y no lo que opina Dios. Les voy a decir la verdad. Viones, porque no me tienen que levantar la mano. Pero si pones una foto tú, y alguien dice, Man, your shirt is ugly. Doesn't it hurt you? Of course it does. Of course it does. Algunos hasta la borran la foto. Oh no, I don't want to leave my face. Because you care so much. Necesitamos satisfacción de alguna manera. Nuestro corazón fue hecho para estar vacío a menos de que pueda ser llenado con Dios. So el querer salvar nuestras vidas, jóvenes, y buscar la felicidad en ciertas cosas, hace que pierdas tu vida. Pero también, querer salvar tu vida, hace que malgastes tu vida. Hace que vivas para el sueño americano. No. You want to go to college? Yes. For what? To work. For what? To make money. For what? To buy a house. And then? A car. And then? To get married. And then kids. And then drunk kids. And then? y 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 quiero ser ser famoso ok and then morphing ok and then and then everyone admires me and then and then you buy everything you want and then and then what you know and then what what is it to it like what's next that's all you want whoa yo mi sueño es hacer eso y y a veces podemos hacer perdón malgastar nuestras vidas y muchos y quiero cambiar esta perspectiva esta año en algunos de ustedes muchos jóvenes creen que están siguiendo a Dios pero realmente si se pueden analizar sus motivos sus sueños sus metas lo que planean hacer con su vida no está en su mente Dios está su gloria malgastar tu vida es tener todo pero a la misma vez no tener nada Lucas 12 16 dice la palabra de Dios eso también refirió una parábola la heredad de un hombre rico había producido mucho fíjense bien hay una persona rica que tenía muchas cosas y dice y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque tengo muchos donde guardar mis frutos y él dijo eso haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré mis frutos y mis bienes y diré mi alma esto es kanzic america alma muchos bienes tienes guardados para ir a hawaii no sorry guardados para muchos años repósate come McDonald's bebe regocímate pero Dios Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien sea así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios fíjense bien esta persona Lucas 12 16 al 21 esta persona trataba de hallar satisfacción en todo lo que el mundo puede obtener Salomón se acuerdan de Salomón cuando yo miraba algo lo agarraba cuando yo quería a alguien la agarraba cuando tenía su propio coro tenía su propia cocina él podía hacer lo que él quería y al final dice que miró todo lo que su trabajo debajo del sol y él dijo todo es vanidad sin Dios me da tristeza mirar a tanta gente malgastando sus vidas en cosas pasajeras sin un propósito por el cual vivir enredados tristes estresados aparentando felicidad pero siempre buscando más y más y más me da tristeza una de las cosas que a mí más me da tristeza ver personas que han llegado a las cosas de Dios mayores que Dios las alcanzó gloria a Dios pero la verdad es que lo único que le ofrecen a Jesús es Señor te doy mi alma perdona mis pecados pero no tienen la oportunidad que ustedes tienen ya son casados algunos de ellos abuelos abuelas ya se casaron ya divorciados quizás o juntos como sea pero vivieron una vida entera en las cosas de este mundo afanados turbados estresados y uno los puede ver no para juzgarlos me da tristeza ver personas así no para juzgarlos pero aprendan la lección ustedes tienen toda una vida por delante si vives para ti mismo perderás tu vida pero no solo eso sino que vas a malgastar tu vida hay personas que pueden voltear para atrás y se dan cuenta que malgastaron su vida vivieron para ellos mismos o tienen una casa o tienen un carro o tienen su carrera y están ahí tratando ya son grandes ya sus hijos ya están grandes ya tienen sus nietos quizás pero vivieron afanados por años viviendo para su propia gloria ahora este es mi mensaje número dos la primera manera que uno puede vivir es para su propia gloria número dos y ojalá este sea su deseo puedes vivir para la gloria de Dios puedes vivir también para la gloria de Dios porque todo aquel que quiera marcos 8 25 salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mi dice Cristo y del evangelio la salvará en otras palabras Cristo está diciendo cuando tú pierdes tu vida cuando yo Cristo Dios soy la persona más importante y tú decides fíjense bien esto tú decides no vivir tu vida para ti no para tus sueños no para tus metas no para tus propósitos sino que tú me das tu vida y tú la pierdes entre comillas cuando tú pierdes tu vida y tú entregas todo a Dios entonces dice Cristo vas a ganar tu vida quiero dar dos pensamientos aquí solo tenemos una vida solo tenemos una vida Hebreos 9 27 y de la manera que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio escuchen esto jóvenes esto de nuestras vidas no es un juego no vas a morir y luego otra vez no 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 una vez que una persona muere todo lo que habíamos hecho o no hecho destruido o armado todo lo que has hecho va a quedar en el pasado todas las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas van a glorificar a nosotros o van a glorificar a Dios solamente tenemos una vida one shot you don't want to make it count you only have one shot solamente tienes una chance para un buen matrimonio one shot just one oh no you can get divorced yeah but you wanna mess up your life like that one shot solamente tienes tendrás una oportunidad para ser una buena madre o un buen padre solamente van a tener una oportunidad de tener quince años just one year or sixteen or twenty or two or your age solamente una un cuatro de enero del dos mil diecinueve just one one time solamente habrá tendrás tu edad una vez no es tan larga como nosotros pensamos y cada escuchen esto ningún día ningún minuto ningún a tiempo nuestra vida se va a repetir una vez que pasa el día de hoy el cuatro de enero del dos mil diecinueve nunca regresaremos a él nada más tenemos uno de estos días nada más tenemos una pureza una mente un cuerpo y porque nada más tenemos una vida no quieres hacer que cuente no tienes otra oportunidad de revivir tratar otra vez los errores que cometemos son más graves de lo que nosotros pensamos el tiempo que perdemos no se puede recuperar las cosas que hacemos o que no hacemos solamente tenemos una vida just one life well y que va a ser en tu vida well well I don't know a soccer player you only have one chance make money no más tienes una oportunidad no sé ha ido vacaciones por años you only get one life ¿por qué andaría jugando ¿por qué andaría jugando con las muchachas con los muchachos o la pornografía o el pecado ¿por qué nada más tengo una vida para qué andaría en las cosas que no agradan a Dios ¿para qué esconder cosas de mis padres o de mis líderes para qué andar haciendo cosas allá para que luego se me descubran nada más tengo una vida y la voy a cuidar nada más tengo un testimonio y claro uno puede arrepentirse y pararse otra vez pero para qué manchar algo y desperdiciar la vida que tienes no sé no sé no sé no sé tú sabes una persona que las personas si voy a estar aquí si Dios me pone aquí enfrente de la twin después de unos años o meses yo quiero que cuando yo salga de su mundo yo haya influenciado y de alguna manera más o menos mejor bueno yo quiero de alguna manera haber cambiado su perspectiva o ayudado y si Dios me estoy aquí y ella es mi compañera cuando tengo 15 años y luego a los 20 años conozca a Monique quiero ayudar a esa persona y luego quiero ayudar a la otra persona y a la otra persona donde andes donde anden con su testimonio como dice la palabra de Dios a ser ejemplo ayudando a otros pureza palabra espíritu con mi ánimo con mis consejos con mi manera de vivir con mi conocimiento de la Biblia al ganar almas de alguna manera quiero que mi vida cuente para algo para ayudar a alguien para la gloria de Dios think of this I only have one life ya no vas a I remember when I was 23 years old 23 man that was that was 10 years ago I don't know 20 I'm old 25 I'm 30 pray for me one more year anyways 10 years ago I was 25 25 I was 10 years ago no está en una ahí I know I know y nunca más voy a volver a tener 25 and I'm being honest with you I'm not like those who quisiera you know I love my life I'm excited about my future I love what God has done in my life I'm not like oh no yo quisiera otra vez y cuando tengo 80 años I don't want to go back I'm closer to heaven please cada etapa siguiendo a Dios es una buena etapa cuando estás joven el niño testing she wants to be ready like right there with you papa yo quiero crecer wait mama testing cuando uno tiene 12 13 I want to be 18 y no disfrutas cuando tienes 12 am I right I was going on y luego cuando tienes 18 quieres otra vez tener 12 oh no oh 18 I want to be in college you know cuando estás en college and all this stress and projects I wouldn't be done y no como terminas oh the world how do I go y cada etapa nos estamos quejando y cuando llegamos a cierta edad man I'm too old como tenías 15 años querías ir para allá y ahora que estás para allá quieres ir para allá a veces lo que puede pasar es que no estamos usando la única vida que tenemos el único año las únicas semanas que tenemos para la gloria de Dios Dios quiere jóvenes que sus vidas que mi vida sean vividas para la gloria de Dios you only have one life I want you to live that life for me eso es lo que la palabra de Dios dice ahora eso me lleva al siguiente punto fuimos creados para su gloria creo que vayan a Isaías vamos a terminar Isaías 43 Isaías 43 43 7 43 7 dice dice todos los llamados de mi nombre sus hijos para gloria mía los he que dice creado los formé y los hice nuestra vida es una vida perdida o desperdiciada cuando no vivimos para la gloria de Dios porque Dios dice en su palabra yo te creé a ti te formé a ti te diseñé a ti y usé a tus padres para traerte te formé a ti Enrique Karen Kathy Robert Austin yo te hice a ti para esto para que me trajeras gloria a mi period so why are we here to bring glory to God para eso fuiste creado cual es el gran propósito tell me the secret here it is toda creación de Dios tiene su propósito de glorificar a Dios pero la única persona capaz de magnificar a Dios somos nosotros de tal manera que toda nuestra vida nuestro trabajo carrera matrimonio es para traer gloria a Dios no a nosotros mismos no a nuestra persona no a nuestro conocimiento la gloria es para Dios escuchen este versículo me dio mucho la atención cuando lo leí 1 Corintios 10 31 si pues coméis o bebéis aún comer o bebéis o hacéis otra cosa hacer todo para la gloria de Dios Dios dice aún cuando comas quiero que comas para mí aún cuando tomes leche aún come o bebe o cualquier otra cosa dice Dios quiero que hagas todo para la gloria de mí quiero que magnifiques a mí quiero que me hagas ver bien a mí como uno trae gloria a Dios bueno a través de magnificando a Dios tenemos que ver hacer que Dios se vea grande tenemos que ver que Dios se vea poderoso haciendo a las personas mirar a Dios a través de nosotros apuntando hacia Dios para eso Dios nos puso en este mundo en el trabajo secular no es para que hagas dinero no es el dinero es parte de la vida pero no es la vida Dios te puso en ese trabajo con esas personas ¿sabes para qué? para que tú traigas gloria a Jesús a Dios y para que otros puedan ver que tú crees en Dios y que hay un Dios real y que no todo está perdido en sus vidas y que hay alguien que nos ama no vayas a la escuela pensando o el maestro y las clases y te vayas como un robot no Dios te puso ahí en la escuela con un montón de personas depresionadas they smile but they're sad they're depressed cada domingo van a la party after party after party looking for happiness they're depressed as they can be they're sad no están felices esas muchachas que andan haciendo las cosas y los muchachos que andan no están felices y Dios te puso ahí no nada más para que te sentaras y te callaras y tuvieras tu Biblia en la mochila bien metida Dios te puso ahí para que tú trajeras gloria a Dios ese trabajo que tienes en donde vives con las amistades que tienes con tus familiares que no son que no son salvos que no quieren nada con Dios Dios te escogió a ti y a mí y te creó y diseñó donde lo voy a poner lo voy a poner en este lugar y ese joven o esa señorita quiero que traiga el orián ese es el propósito de vida él quiere que magnifiquemos que lo hagamos ver a él mejor por eso cuando el diablo tumba dice la palabra de Dios y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó Dios ha puesto su imagen en nosotros ¿sabían ustedes? no nos parecemos a Dios físicamente pero está hablando moralmente y espiritualmente nosotros somos como Dios moralmente somos morales somos seres morales y espiritualmente y Dios pone su imagen fíjense bien eso en nosotros Dios pone su imagen en nosotros por eso cuando el diablo bueno Adán y Eva pecan y el diablo se ha expulsado todo ¿saben por qué? ¿por qué el diablo anda atrás de nosotros tanto? porque nosotros tenemos la imagen de Dios una persona una persona que no conoce a Dios no tiene la imagen de Dios el diablo no está interesado en alguien así porque una persona así no puede traer gloria a Dios pero pero puedes y si esta señorita sigue bien y es obediente y se casa bien y tiene una buena familia y va a empezar a servir y va a ser un buen ejemplo y va a ganar almas y va a enseñar una clase y quizás va a traer gloria a Dios and that's why he's after some of you ladies like that are really bad and some of you guys too este muchachito man anda todo bien pero que quiere predicar que quiere ir a un Bible college man y y este y este y este y este está alejando antes veía esas cosas pero ahora ya no voy and he is after you he wants you before you bring glory to him mi papá me decía constantemente yo fui a la escuela pública toda mi vida cada vez que me iba a dejar la escuela no, no no todos los días pero seguido me decía acuérdate que tú estás de paso you're just passing by no dejes que el diablo destruya tu vida en la escuela no dejes que el diablo destruya tu vida en la escuela por eso es cuando alguien cae en pecado o destruye su vida ¿quién se mira mal? Dios por eso es cuando una persona cede a la tentación y destruye su vida y luego ya no va a la iglesia y Dios solo sus familiares hey didn't you yeah but not anymore ¿saben qué es lo que está pasando ahí? ya la persona no está trayendo gloria a Dios ahora está trayendo vergüenza a la causa de Cristo por eso es que el diablo anda atrás de nosotros atrás de ustedes atrás de mí Dios quiere jóvenes que nosotros traigamos gloria a Él vosotros sois la luz del mundo dice la palabra de Dios puedes vivir de dos maneras puedes traer gloria vivir traer gloria a ti mismo a ti mismo well my goals my desires my things my things my life it's my thing who cares o puedes decidir vivir con el propósito que Dios nos formó y ese es dice la palabra de Dios todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado creado los hice y los formé mi deseo yo he estado trabajando y por eso tenemos este tema en mi vida quiero que mi vida traiga gloria a Dios para eso Dios me creó no quiero traer gloria a mí no quiero traer gloria a ustedes no quiero tener mis propias metas mi propósito de vivir y tu propósito de vivir es voy a traer gloria a Dios I'm going to live for His glory not for my glory no for no for my own interest not for my own comfort I'm going to live for His glory so vamos a dar Señor